. Creo que hemos tenido el control del partido, Valeria a favor. 3 o 4 pasiones para hacer más diferencia y para estar tranquilos también con el juego. No ha sido un juego muy fluido con ninguno de los equipos, yo creo, más de ganas, más de ir, volver, que queda un juego combinado. Y también el aire, el campo también, con estos cables que hacen muy seco y nos conflictan algo bien. Pero bueno, el primer tiempo yo creo que nos podíamos salir con algún vuelo más a favor. Y luego el segundo tiempo ha sido todo lo contrario. El camino ha salido muy bien, nos ha apretado mucho, nosotros muy nerviosos. No acertamos ni a jugar ni a despejar y la verdad que hasta que nos han empatado, el campo ya ha estado bastante mejor con nosotros, con ocasiones claras, con empatar. Luego al final yo creo que nosotros también hemos dado otra vez, hemos vuelto a retomar el mando. Y bueno, más con corazón, con faltas, con estrategia, que con otra cosa, pues nos hemos llevado al partido. Bueno, pues el resultado yo creo que es un juego al poco holgado para lo que se ha visto. Podríamos haber ganado los puntos, podríamos haber empatado. Pero bueno, yo creo que el partido ha sido con muchas ganas, nos conocemos todos. Típico, no sé si típico de Río o no, pero bueno, más emoción que el posible. Una pregunta, pues sí. ¿Has hablado de cambio central y general para la temporada? ¿Para ese cambio en los puntos de victoria en los partidos? Sí, a ver, nosotros trabajamos la mejora individual, trabajamos la mejora colectiva y también trabajamos la mejora, digamos, a nivel de resultados también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de valorar que el equipo al final no nos ha conformado con el empate y hemos ido a intentar ganar, a sumar gente arriba, a meter balones en el área y, bueno, con intención de ganar el partido, ¿no? Entonces, creo que es bueno para coger confianza y para adaptarnos a esta categoría, a este nuevo grupo, pues, bueno, creo que es importante, va a ser bueno el inicio, pero bueno, lo que les he dicho yo a ellos, inicio, son siete, ocho o diez partidos. Entonces, ahí veremos dónde puede estar el equipo, cuando nos enfrentemos a más rivales y diferentes rivales y cómo nos desenvolvemos en determinados campos. Entonces, contentos por la victoria de hoy también, contentos por la actitud, sabiendo que tenemos mucho, mucho margen de mejora, pero bueno, ya sabíamos, es un filial, filial nuevo y evidentemente, el año pasado lo dije, el anterior también, cuando empezamos el año, evidentemente, estamos en desventaja como finalizó el año anterior. Pero esperemos que el año que viene, junio, estemos en la nueva diluatividad que otro se nos que hayamos mejorado todo el lucho. Me he pasado, hablamos mucho de que harían jugadores que existen ahora en segunda división, ¿qué tal si está en tercer segmento? ¿Ostos jugadores que en el pasado están en tercera o incluso algunos en los que no pueden ir a la venta del segundo? Bueno, sobre todo tienen buena disposición, muy buena, y tienen buena actitud. Hay que acostumbrarse a todo el mundo, acostumbrarse no solo al juego, al ritmo que sí, y un poco también a la tensión, a la presión, a cada partido que juegan ellos, es una sensación nueva. Ellos notan ya el cosquillo de un ya casi semiprofesional, más cerquita del primer equipo, más trascendencia el resultado también tiene, partidos más tácticos, más cerrados que los que son juvenil. En tercera también tiene su cosa, pero bueno, es un peldaño más para ellos. Entonces, bueno, nos están llevando con, sobre todo, con muy buena, muy buena disposición, y luego a partir de ahí, bueno, tenemos buenos medios y iremos mejorando. Tenemos margen, tenemos evidentemente mimbres, y la idea es que, bueno, es que, como sucede en otros años, que nadie se pare, que todo el mundo siga desde donde está, siga sumando décimas, para llegar a la pota más máxima que tiene cada uno. Sí, el otro día sí que fuimos capaces de acertar fácil, hoy nos ha costado más, yo creo que hemos tenido ocasiones, ya digo, sobre todo en el primer tiempo para materializar antes algún gol, pero bueno, también siendo exigentes, ¿no? Como dices, tres goles, seis goles en dos partidos no está nada mal, y bueno, ya sabemos, pues así, R y U y U ya vienen de segunda división, y aunque se les hizo durar la segunda en muchos momentos, pero bueno, todo ese periodo de aprendizaje tienen que notar cada año, y se trata de eso de que vayan dando saltitos, de donde están, y bueno, pues será bueno para ellos, sobre todo, y pues suficiencia para el U. No, 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 porque bueno, también está Iker Hernández, que pasa que está con, incluso tiene un clavícula y está lesionado, gurutean, puede jugar, y bueno, pero en principio sí, Asier es un jugador que tenemos esperanzas, como todos los de arriba, porque estamos deseando que brillen, deseando que jueguen, deseando que hagan cosas interesantes, y bueno, Asier sabe que es un año importante para él, y que es una categoría en la que todos queremos cagar cosas, pero bueno, sin obsesionarnos, sabemos que tiene mejora individual, sabemos que tiene una mejora también colectiva, en cuanto a relación con el juego, pero también sabemos que tiene unos coeficientes, muy importantes para el uso de la entretención. Sí, ¿cómo valoras el campo de hechos? Yo creo que aquí en el tabla que también nos aprecia, sobre todo en la actividad grande. Sí, pues bien, bien, hacen cosas así muy interesantes con balón, luego nos cuesta un poco más sin balón, y luego también hay que mantener ese ritmo, esa tensión durante 90 minutos, y en eso estamos. Yo creo que con balón también el otro día también fue parecido, el primer tiempo también estuvo bastante aceptable, y bueno, pues Jurgi también viene de un periodo que no ha jugado mucho en estos dos últimos años, y ahora estamos para eso, ¿no? Pues para que vaya aportando minutos, para que vaya jugando cada vez más minutos y de más calidad, y contentos, y luego pues yo en Aguirre aprovechando el momento, es cierto, que ha entrenado bien durante la pretemporada, y Sillero no pudo jugar el otro día porque tenía tarjetas, entonces no había dudas, jugó Aguirre, y la verdad que también lo está haciendo bien, estoy muy contento también con Sillero, porque la verdad que lo ha hecho muy bien, entonces contentos porque creo que los chavales se atreven a hacer cosas, vemos que tienen calidad, y luego también vemos cosas que tenemos que mejorar, que también es no conformarnos con las cosas buenas que tenemos, que hay que potenciarlas, y luego pues ser capaces de jugar como el segundo, como el primer tiempo, pero es el segundo tiempo, y más cortes, y cuando nos ataca en saber defender, saber lo que es un despeje, y muchas colpas de mejoras, pero bueno, yo creo que es un único estímulo para todo esto. ¿Y en el tema del gobierno de allá? ¿En el tema del gobierno de allá? No, no tengo nada que decir, creo que el Gruy ha sacado una de la prensa, se ha regalado con las personas, y que le vaya muy bien, porque para eso estamos, es el bien de todo el mundo, y bueno, respetar la división de cada uno, y estar reto a la soltera, por supuesto. ¿El calor ha tenido que cumplir el día? No está fácil el día, no está fácil el día, el calor, el aire también, repito, el campo un pelín seco, estos calores evidentemente es muy difícil mantenerlo perfecto, como está siempre este campo, y entonces la combinación, el balón, botaban más de la cuenta, y luego también los equipos achuchan, y no está fácil la combinación, y luego aguantar ese ritmo, pero bueno, también así un poco a golpes, ¿no? El primer tipo ha sido nuestro, pero luego el zamudio, y luego al final hemos acabado con nosotros, entonces no creo que haya sido un tema físico lo nuestro durante los 20 o 25, sino que es un tema más de confianza, anímico, un poco de decir, hemos tenido para hacer el 0-2, y ahora nos están apretando, y nos hemos puesto un poco de miedo a ganar, y luego también nos han empatado, y bueno, ahora nos hemos soltado, pero bueno, es cuestión de, repito, de aprender con este tipo de técnicas. ¿Y el sistema que viene a tener por la casa, el fútbol, 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 el fútbol. Si es de los favoritos a quedar en primera posición, nos ganaríamos el Albacete, pero bueno, es un buen campo para jugar, y una exquisita prueba para nosotros, ¿no? Creo que va a ser una gozada otra vez jugar ahí, para muchos de ellos, que la mayoría que no han jugado ahí, entonces yo creo que el partido va a ser muy bonito, y bueno, pues otra prueba más, hay que jugar en Zamudio, este tipo de derfis, y hay que jugar en Albacete también, otro tipo de campo, otro tipo de juego, más personalidad que hay que tener con la pelota, porque hoy no era fácil, pero allá, si tenemos posibilidad, somos capacidades, tenemos que tener capacidad de poner la pelota, y entonces, bueno, veremos de ahí.